Hola, muy buenas señoras, ¿qué tal os encontráis? Espero que os encontráis estupendamente bien, yo me encuentro estupendamente bien, vamos ya a repasar las noticias más extravagantes, divertidas, graciosas, importantes que han acontecido en el mundo de los videojuegos a lo largo de la semana. Señora, señora, una noticia importantísima, miradme, miradme, estoy comiéndome unos buenos churros porque es la feria de mi pueblo. Lastimosamente esta es una de las razones por las cuales yo no he podido ir a la Madrid Games Week, me hubiese gustado mucho, aunque ya sabemos todo que es el aquelarre de los piperos. ¿Qué pasa aquí? Ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo, bueno, en fin, es que la gente, la gente, lo que es la fama, señores, lo que es la fama, o sea, me han obligado a ponerme una alarma anti-Sonyer, o sea, cada vez que esta alarma detecte el más mínimo movimiento, el más mínimo vocablo, pensamiento, ironía anti-Sonyer, esta alarma se va a disparar, es que, desde luego, con lo maravillosa que es Sony, pero se ha dicho que es maravillosa, irónicamente, funciona. Bueno, señores, para que veáis que la fama se ha ganado de una manera totalmente errónea, que este canal es un canal anti-Sonyer, desde cuando, y que yo soy anti-Sonyer, cuando yo soy la persona más neutral y objetiva del mundo entero, esta alarma no se va a disparar ni una sola vez más, os lo garantizo, este canal no es anti-Sonyer, y en todas las noticias que voy a leer, nunca, jamás, se va a disparar esa alarma, os lo garantizo. Vamos ya con la primera noticia, la primera noticia dice lo siguiente, Sony admite que faltan triples A exclusivos en Playstation 4 Será una exageración, será una exageración, el que faltan triple A exclusivo en Playstation 4, y que la misma Sony lo diga, el que lo admita, no será verdad. YOSHIDA dice que hay mucho trabajo por delante, y que hay mucho trabajo por hacer, y que no han hecho más porque le están yendo muy bien con las third parties, y que, sinceramente, las previsiones eran más modestas de ventas de Playstation 4. YOSHIDA, que, que, vamos, que el tío jamás se hubiese esperado que los piperos fuesen tan gilipollas. No lo he conseguido. Luego está el anuncio de los creadores del Star Fox Zero para la Wii U, que están diciendo que ya en las dos pantallas, tanto en la de la televisión como en la del mando tableta, se están viendo las imágenes del videojuego a 60 frames por segundo, y están diciendo que van a ofrecer al usuario una calidad Platinum, ¿no?, maravillosa, maravillosa. Bueno, eso está muy bien, una pena que se haya retrasado, pero bueno, se supone, están presumiendo de esto de los 60 frames por segundo, ha ocurrido a lo largo de toda la historia de los videojuegos, sería interesante hacer un vídeo. ¿Qué opináis vosotros de toda esta talla que siempre ha habido, ¿no? Los 60 frames por segundo, lo de los datos, los de 1080p, ya sabéis, 30, 60, los frames por segundo que sean, luego la calidad de VD, calidad Blu-ray, calidad CD, luego también lo de los megas que había, que contenía un cartucho, ¿os acordáis de la guerra de los megas en la época de Megadrive y de Super Nintendo? Que si tal videojuego tenía 8 megas, que si tal videojuego tenía 24 megas, se llevó el gato al agua el Super Street Fighter 2 para la Megadrive, que contenía 40 megas, ¡oh, Dios mío! ¿A vosotros realmente influyen estos datos, estos números en vuestras compras? También quiero que me lo respondáis. Luego también está la noticia del anuncio de que el Oculus Rift va a salir a principio de 2016, y ya están diciendo que va a costar algo más de 350 dólares, que aquí serían 350 euros, o sea, entre los 350 y los 400 euros, porque dicen que quieren que la tecnología sea lo más avanzada posible, dar lo máximo para el usuario, y que no se quieren quedar a media, y que por eso no van a abaratar ese precio. Bueno, vosotros, otra pregunta que lanzo, ¿Vosotros cuánto estaríais dispuestos a pagar por unas gafas de calidad de la realidad esta aumentada? ¿Cuánto dinero pagaríais vosotros por esta nueva tecnología? Hay que decir que esta nueva tecnología tiene trampa, y viene en la siguiente noticia. John Carmack, que ya sabéis, es toda una eminencia en el mundo de los juegos de los First Person Shooter, dice que Minecraft es la aplicación más importante para la realidad virtual, con mucha diferencia, ¿no? Claro, esto lo dice John Carmack, porque, en fin, es una persona que tiene mucho peso en el sector, y que los usuarios le van a hacer mucho caso, pero, claro, hay una pequeña mentirijilla detrás, o hay una realidad detrás de esta afirmación, y es que, el primer año, los dos primeros años de las gafas virtuales, aunque pagáis 350 dólares, 350 euros, 400 euros por esas gafas, solo van a ser capaces de mover en condiciones videojuegos tipo Minecraft, o sea, si queréis que sean de acción, no se va a ver mejor que un Minecraft, o sea, tienen que tener esa calidad gráfica, si realmente queréis interactuar con el videojuego, que haya acción y tal, se va a ver como un Minecraft, y por eso ya John Carmack dice que el Minecraft es el más importante, ya lo utilizó Microsoft con la práctica de las HoloLens, o la puesta ahí en escena, y ya están vendiendo lo mismo para la realidad aumentada, así que, todavía quedan muchos años para que, en fin, podamos disfrutar en condiciones sin mareos, y sin nada de la realidad virtual, ¿qué es lo que va a hacer? Y luego, felicidades, felicidades, porque Sony PlayStation cumple 20 anitos de edad, muchas felicidades, muchas felicidades, por favor, por favor, quiero, quiero que me comparéis brevemente, brevemente, por favor, que me lo digáis, realmente, ¿tiene algo que ver esa primera PlayStation con la PlayStation 4? Vosotros, decídmelo, sinceramente, vosotros comparáis, de verdad, de verdad, 20 años más tarde, 20 aniversarios, la PlayStation 1 con la PlayStation 4, ¿vosotros creéis que Sony ha ganado en calidad? ¿vosotros lo creéis? Pero, ¿por qué ha sonado? Pero, ¿por qué ha sonado? Si no me he metido. Bueno, gata, ¿qué? Porque estaba induciendo, quizás, a la respuesta. De acuerdo, no pasa nada, de acuerdo. No, no, la PlayStation 4 está muy bien, o sea, 20 años no son nada, o sea, no han perdido ni un ápice de frescura frente a la primera. ¡Otra vez suena! Pero que lo... Es que claro, es que no se lo cree nadie, es que no se lo cree nadie, claro. No se lo cree nadie la puñetera mentira que estoy diciendo, pero vamos a ver, o sea, que sea, de verdad, otra prueba, otra prueba, que mucha gente se enfadará, pero, por favor, de acuerdo, de acuerdo, comparad, comparad por un momento el Metal Gear 5. Yo no digo que sea un mal juego, yo no digo que sea un mal juego, es un muy buen videojuego, pero, por favor, haced un breve ejercicio, 20 años, retrasad 20 años, comparad el Metal Gear 5 con el primer Metal Gear, pero, ¿por qué suena? ¿Pero por qué suena? Si no me he metido. Simplemente estoy diciendo que a una... que 20 años más tarde han perdido un pelín de frescura el sello Metal Gear. De hecho, de hecho, de hecho, que nadie se enfade, pero, responderme, responderme, ¿qué tiene que ver, qué tiene que ver este Metal Gear 5 para los expertos, para los expertos de la saga, ¿qué tiene que ver este Metal Gear 5 con aquel Metal Gear de la Playstation? Primero. ¿Qué tienen que ver? Y luego también otro ejercicio, ya nos vamos del Metal Gear. Vamos a hacer otro ejercicio, viajar otra vez 20 años atrás, vamos a comparar el Gran Turismo 6, vamos a comparar el Gran Turismo 6, lo que supone el Gran Turismo 6 a día de hoy, lo que supondría el Gran Turismo 7 si lo lanzasen, vamos a compararlo con el primer Gran Turismo de la Playstation, de la Sony Playstation 1 de la Sony Playstation 1, 20 años atrás, id comparando la consola, Metal Gear, Gran Turismo, id comparando y a ver si hay la misma frecu... que, ya lo de la alarma, de verdad, ya es manía, hay un pipero por ahí manejándola, ya que coño, que no hay que diga. Bueno, Hobby Consola ha realizado uno de los top 10 más sonrojantes, vergonzantes y en fin, una puñetera mierda de top 10, los 10 mejores remasteres, las 10 mejores remasterizaciones en el mundo de los videojuegos, de verdad, tener que hacer un top 10 de algo tan mierda es pobre, o sea, es paupérrimo, pero en fin, Hobby Consolas quiere como anunciar algo, o sea, como hacer apología de que alguien lo está haciendo muy bien en ese campo, muy bien, en el número 3 de esa lista de las 10 mejores remasterizaciones nos encontramos con el Ultimate Edition del Years of War, en el número 3, que lo podéis encontrar por 35 euritos, de acuerdo, acaba de salir el Uncharted Collection, todavía no he hablado mal, todavía no he hablado mal, todavía no he hablado mal, no ha saltado la alarma, acaba de salir, ya está en el número 2, directamente, 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 de acuerdo, son los 3 juegocitos, todo lo que vosotros queráis, de acuerdo, no pasa nada, no pasa nada, a mí ya me da igual lo que contenga el juego, es que me da igual, me da igual lo que contenga lo del Years of War, es que me da igual, niño, me da exactamente igual, el número de juegos que contengan, lo bien que hayan hecho las remasterizaciones, lo trabajado que esté cada una, es que me da igual, el precio, el precio, del Uncharted Collection, es de 65 euros, 65 euros, menuda estafa, que suene, que suene, que me importa una mierda, menuda estafa, de mierda, menuda estafa de mierda, por el primero Uncharted, por el segundo, y por el tercero, 65 euros, pero, ¿vosotros habéis creído que hay alguien tan imbécil? O sea, bueno, claro, son piperos, sí, suena, suena mucho, suena mucho, yo no tengo, este canal no es anti-Sonyers, pero luego, para ocultar la vergüenza de este top 10, realmente lamentable, es el número uno, el número uno, está el juego este, del Borderlands, una colección muy guapa, que trae, dos juegos tan solo, el Borderlands 2, y la precuela, de Borderlands, por el módico precio de, 55 euros, para consolas, por supuesto, 55 euros, el Borderlands 2, en Steam, ha estado por, 5 putos euros, 5, ¿me estáis diciendo, que por estos dos, por aparecer en consola, vale, 55, y estaría en el número uno, de las mejores remasterizaciones, claro, claro, de hecho, está también hecha la remasterización, en consola, del Borderlands 2, y de la precuela, que casi, casi, alcanza el nivel gráfico, no lo alcanza, casi alcanza el nivel gráfico, del PC, cae en donde vale el Borderlands 2, 5 putos euros, en fin, los de hobby consolas, que son tan sumamente lamentables, y tan, piperos, que suene, que suene, sí, sí, que suene, piperos, que son, piperos, en la, en la Madrid Games Week, de verdad, que pongan papelera, cada metro cuadrado, o sea, que no lancen la pipa al suelo, las cáscaras, que van a dejar el suelo, he hecho una mierda, noticia rápida, una vez más de Josida, a Playstation, le encantaría ver, un Gran Turismo, con realidad virtual, hemos hecho, muchas pruebas, le encantaría ver, un Gran Turismo, pero, que creéis, que le encantaría ver, un Gran Turismo 718, una mierda, le encantaría ver, el 1, a ver si es capaz, de moverlo, el Project Morpheo, está sonando, está sonando, si todavía no había terminado, porque he dicho Project Morpheo, no he dicho, la gafa, Playstation Virtual Reality, de mierda, vaya nombre de mierda, más horrible, que suene, que suene, la traca de Valencia, que suene, esta noticia, puede que la alarma, salte por los airas, yo lo siento, puede que salte por los airas, cuando lea, lo siguiente, las experiencias de acción, en la realidad, aumentada, están siendo, muy complicadas, de llevar a cabo, dicen los señores, de Sony, están probando, pequeñas demos, muy cortitas, muy cortitas, muy cortitas, en donde, no hay acción, directamente, quizás, quizás, porque, la Playstation Virtual Reality, sea una mierda, pero, no, no importa, no importa, no importa, no importa, o sea, hay un juego, hay un juego, que es capaz, que es capaz, en estas gafas, de que haya un poco, de acción, no hay fases, de investigación, hay fases, sería un juego, con bastante menos, interactividad, que el de Order, 1886, con bastante menos, interactividad, con mucho peor, el gráfico, en la Playstation Virtual Reality, que calidad, que calidad, ofrece Sony, ironía, de acuerdo, perdonadme, joder, al final, al final, se van a creer, que esto es, un canal anti Sony, ponemos a Yoshida, de nuevo, señores, señores, las noticias, que creéis, que yo pongo las noticias, en mi propio canal, que salen de casualidad, noticias siempre, de Yoshida y de Sony, ya estáis comprobando, que este no es un canal, anti Sony, yo soy la persona más objetiva del mundo, y dice lo siguiente, Yoshida, sobre el Until Dawn, este videojuego exclusivo, para la barbacoa interactiva, para la Playstation 4, de acuerdo, es algo bueno, palabra de Yoshida, es algo bueno, para el porvenir, de los dramas interactivos, que tenga éxito, este videojuego, ¿acaba de acuñar, el término, de drama, interactivo, o sea, acaba de decir, que esto es una, película, interactiva, quizá lo ha dicho, ¿verdad? el señor Yoshida, quizá, lo ha reconocido, porque suena, pero si lo ha dicho Yoshida, ¿cómo pueden captar, que yo me cago, en Sony, que pedazo de mierda, a esto de un género, del drama interactivo, yo me meo, y me cago, me meo, y me cago, y formo un verdadero drama, de la plasta, que voy a formar, de mi mierda, en el suelo, al cagarme, eso sea un drama, interactivo, porque sale de mi culo, de mi ojete, eso es un drama, interactivo, Yoshida, sigue provocando, sigue provocando Yoshida, dice, somos grandes fans, del género, no te jode, somos grandes fans, del género, Yoshida, tú me caes bien, Yoshida, lleva mucha razón, somos grandes, en fin, la alarma, va a explotar, dice Yoshida, no necesitas, ser bueno, jugando videojuegos, puedes mirar, con estos juegos, como tu amigo, juega, no hace falta, que sea bueno, ni que juegue a ello, puedes ver, como el otro juega, al alma, suena, pero vamos a ver, hijo mío, entonces me meto, en el puto YouTube, y veo, todos los gameplays, del mundo, que me estás contando, chaval, que me estás contando, tío, para eso, me voy a comprar, el Untill Dawn, para la Playstation 4, para ver, como otro juega, y yo disfrutar, para eso, me veo, todos los gameplays, de YouTube, maldita sea, bueno, ya vamos, ya no habrá, más noticias, sobre Sony, el presidente, de Sony, para qué hablo, el presidente, de Sony, Yoshida, una vez más, disfruta, de la Wii U, con sus hijas, o sea, aquí puedo hacer, muchos chistes, aquí me puedo hinchar, aquí la alarma, puede sonar, mucho, o sea, disfruta, con su hija, de la Wii U, en primer lugar, el primer chiste, que se me ocurre, sus hijas, son los ingenieros, de Sony, que copian, todas las ideas, de Nintendo, si, suena, suena, su hija, son los ingenieros, que copian, todas, las ideas, de Nintendo, no, verdad, no, verdad, entonces, directa, bueno, claro, si directamente, tú a tu hija, le das la Wii U, para que se diviertan, o sea, en qué lugar, deja a la Playstation 4, y luego, ya dice, en un lapsus, dice, en la videoconsola, que prefiero, de la competencia, hipropia, chaval, hipropia, que tú mismo lo sabes, a tu hija, no le da una mierda, para que se alimenten, aunque la hayas cagado, tú, tú no se la das, a tu hija, tú le das galletitas, le das trufas, y por eso le das la Wii U, y aunque una mierda, te salga de tu culo, aunque haya salido de tu culo, humeante, es una puta mierda, y no se la das de comer a tu hija, sí, bueno, evidentemente, ya me estaba, ya me estaba pasando, yo no sé cómo no había sonado antes, en fin, señores, bueno, yo creo que ya, después de todas estas noticias, ha quedado ampliamente demostrado, que la alarma está rota, y que yo no soy anti-Sonyer, como se quiere vender, la mala lengua, de que yo me meto mucho con Sonicware, nada, que simplemente que esto es un canal, ya sabéis, los vídeos son para divertir, para entretener, yo realmente no quiero ofender, ni molestar a nadie, espero que os lo toméis como, un entretenimiento, que es simplemente eso, que os lo toméis esto con, más humor, que os entretenga, y que os lo paséis, muy bien con los videojuegos, la que me ha dado, la alarmita, con lo que a mí me gusta Sony, ala, me despido con la alarma, hasta luego, hasta luego, hasta luego, ¡Gracias!